Soy Héctor Navarro y hoy es un día triste para mí, increíble, se me ha caído un mito, ¿cómo puede ser esto? ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser? No puede ser, increíble, pero triste no, tristísimo. Mirad, ¿qué me ha pasado? Pues no os lo vais ni a figurar, no os lo vais ni a creer. ¿Qué tengo aquí? Aquí tenemos un Volkswagen Golf, un Golf 5. Mirad dentro, no tiene motor, pues que se lo he quitado, claro, no vais solo. Mirad lo que ha pasado, es que estoy triste, estoy triste de verdad. Mirad, a ver si se puede ver, pues fijad lo que pasa, se le ha salido una biela por el bloque, pero ¿cómo puede ser esto? Aquí tengo el motor, ¿cómo puede ser? Un 1900 TDI de un grupo VAG, pero si es irrompible, es que fijaros, es un 1900 TDI motor BXE de 77 kilovatios, 105 caballos. Y una cosa te digo, suscríbete. Un coche que, sí, tiene kilómetros, tiene 300.000, 300 y pico mil kilómetros, pero toda la revisión hecha al día, no le falta aceite, todo bien. Hostia, es que yo pensaba que estos motores eran de por vida, ¿no? Increíble, o sea, no tengo palabras. ¿Qué vamos a hacer? El dueño, pues lo quiere reparar, claro. Estos coches van muy bien, fijaros, de coches Golf 5, del 2009, el coche está muy bien. Vamos a poner un motor de desguace, aquí lo tenemos. Fijaros, aquí tenemos un motor de desguace, la típica pintura como que el coche viene del motor viene de desguace, según el desguace tiene 112.000 kilómetros, aquí tenemos la pegatina que nos identifica que es un BXE, no sé si se verá bien, ¿ok? ¿Vale? Ahí lo dije. Y la verdad que no pinta nada bien, ya lo tenemos todo ya montado, le hemos puesto embrague nuevo, fijaros, aquí tenemos el volante de inercia, ¿vale? Tenemos el cambio, le hemos cambiado también la correa de distribución y todo lo que hemos visto pues lo vamos cambiando para que quede bastante bien. Increíble, ya os digo que se me ha caído todo un mito, Volkswagen, el motor 1900 TDI de Volkswagen, inyector bomba, 300.000 kilómetros, que se le haya salido una biela, una biela por el bloque, es que es impensable. Ahora recuerdo, vosotros lo habéis visto, seguramente lo habéis visto, el vídeo que sale poniendo por aquí, fijaros, el agujero de la biela, ¿vale? Es el agujero, ahí, y el típico... ¡Tatatatatatata! ¡Vale, dale! Pues mirad lo que pasa. Este no es el caso, o sea que este no es el caso de... Pero, pasa. ¿El motor suyo? Pues me lo llevaré al instituto y lo abriremos a ver exactamente qué es lo que ha pasado, porque la verdad que, ya te digo, es muy raro que una biela se salga por el bloque, entonces algo habrá pasado. Bien... A ver, sin aceite tampoco se ha quedado, porque mirad hoy aceite... Aceite tenía aceite. ¿Os ha aflojado los tornillos de biela o... a saber? No, no tengo ni idea. Cuando lo desmonte, os pondré un vídeo y lo veremos. ¿De acuerdo? Ah, por cierto, acuérdate, suscríbete.